hola muy buenas tardes chicos como están espero que les haya gustado las clases y yo estoy a la mejor disposición para poderlos apoyar y pues es una lástima de que esto no acabe ya después de cinco días de agua y sin que nos paguen así que nosotros seguimos trabajando yo sé que es mucha tarea igual que yo yo también ya es mi último semestre en la licenciatura de pedagogía y pues también estoy como ustedes también tengo alta tarea pero tengo un compromiso antes que antes que todo pues hay que ser profesionales en todo siempre hay que ser puntuales yo cuando me invitan de extra o cuando ha estado de integrante de una orquesta siempre para mí siempre ha sido importante la puntualidad es muy importante ser disciplinado no aunque tu casa seas un desmadre tu cuarto sea un relajo este la disciplina te va a formar como buena persona bueno vamos a continuar con la lección 152 153 está en un re mayor y se va a medir en cuatro cuartos y leemos en clave de sol para ustedes saben la misma dinámica 1, 2, 3, 4 les voy a recordar, en esta lección, ahorita que toque, tienen que ver el error, que error tuve yo, y que ustedes lo pueden percatar, vamos, vamos a continuar la 153, y lo mismo, ustedes me van a indicar donde fue el error, y me van a hacer un comentario, abajo, en la página de Cloud Room, viene para, para poder escribirme, a una notación, lo mismo, está en Re Mayor, leemos en 3 cuartos, la respiración es importante, 1, 2, 3, la respiración es importante, 1, 2, 3, 4 bueno chicos, espero sus anotaciones, aunque sea de rápido, y el cuestionario, creo que el cuestionario, tiene un periodo de 15 días, tiene mucho tiempo para contestarlo, en su tiempo libre, se los envíe más bien por su whatsapp, nos vemos, y que la pasen muy bien, y que la pasen muy bien,